¿Qué es el código de falla P0700 y cuáles son sus causas? El código de falla P0700 es un código genérico OBD2 que indica un problema en el sistema de transmisión de un vehículo. Este código se activa cuando la unidad de control del motor, EQ, detecta un problema en el sistema de transmisión que puede ser causado por varios factores. Algunas posibles causas del código de falla P0700 incluyen Problemas con el mecanismo de cambio de marchas Problemas con los sensores de velocidad del vehículo Problemas con los solenoides de la transmisión Problemas con el módulo de control de la transmisión Una vez que se activa el código de falla P0700, la EQ también puede almacenar códigos de falla específicos relacionados con el problema en el sistema de transmisión, lo que puede ayudar a los técnicos a diagnosticar con mayor precisión el problema. Para resolver el código de falla P0700, es importante llevar el vehículo a un taller mecánico especializado que pueda realizar un escaneo completo de la EQ y diagnosticar el problema específico en el sistema de transmisión. Una vez identificada la causa del problema, se pueden realizar las reparaciones necesarias para solucionar el código de falla P0700. Es importante tener en cuenta que el código de falla P0700 puede ser un indicador de problemas potencialmente serios en el sistema de transmisión, por lo que es importante abordar este problema lo antes posible para evitar daños mayores en el vehículo. Además del código de falla P0700, es posible que se activen códigos de falla específicos adicionales que proporcionen más detalles sobre problemas específicos en el sistema de transmisión, como P0715, problema con el sensor de velocidad de entrada de la transmisión, o P0730, problema con la marcha incorrecta. Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, el código de falla P0700 puede ser causado por problemas eléctricos o de comunicación en lugar de un problema mecánico con la transmisión. En tales casos, es crucial realizar un diagnóstico completo del sistema eléctrico de la transmisión para identificar y corregir cualquier problema de conexión, cortocircuito u otra falla eléctrica. En resumen, el código de falla P0700 es un indicador de problemas en el sistema de transmisión de un vehículo y puede ser causado por una variedad de factores, desde problemas mecánicos hasta problemas eléctricos. Para abordar este problema, es fundamental llevar el vehículo a un taller mecánico especializado para realizar un diagnóstico completo y realizar las reparaciones necesarias para solucionar el problema específico en el sistema de transmisión.